¡Suscríbete al canal! Nuevas armas de las pestes, guerreros de clase escorpión, bombarderos kamikaze, todos los días aparecen nuevas pestes en el campo de batalla. Tantas que muchos se preguntan, ¿estamos perdiendo esta guerra? Sí, positivo. Eso jamás, ciudadano. En el campo de pruebas Oppenheimer, un equipo de científicos federales está desarrollando un arsenal de sorpresas ultra secretas. ¿Le gustaría saber más? Pero el arma más nueva del arsenal de la infantería móvil es la no tan secreta bala. Para enfrentar a las pestes necesitamos trincheras. Y eso estará siendo en Rokusan, el planeta agrícola que se ha convertido en el nuevo frente de batalla en la Segunda Guerra de las Pestes. Aquí tienes, soldado. Da tu máximo esfuerzo. Muerte a los opositores de la guerra. Si usted está contra la guerra, está contra los traidores. Eso es lo que dijo esta mañana un juez federal cuando declaró que la horca es castigo suficiente para cualquiera que amenace la moral de la federación. Se castigan con la horca. Ejecútenlos a todos. Esta es una ley muy clara. Las personas tienen que cuidar lo que dicen. La almirante Enola Fitt, jefa de División de Inteligencia de Flota, expresó otra inquietud desde su central de operaciones en la base de Terran. El surgimiento de prácticas religiosas, tanto aquí como en las colonias externas, no será tolerado si conduce a la sedición. O si de alguna forma desestabiliza la causa de la guerra. ¿Le gustaría saber más? Es alto. Es apuesto. Es psíquico. Es el general Omar Anoki, el mariscal que todo el mundo ama. Y en el mítin de anoche emocionó al público de toda la federación con una poderosa interpretación de su último éxito. Un buen día para morir. Y ahora puedes tener al mariscal Anoki y apoyar la guerra al mismo tiempo. Porque siempre es un buen día para comprar. ¿Le gustaría comprar más? Puesto de asistencia militar de Roku-san. ¡No! ¡Gracias! ¿Puedes caminar, soldado? Sí, señor. Bien, ayúdanos. Toma ese brazo y averigua quién le pertenece. ¡Sí, señor! ¡Dense prisa, muchachos! ¡Tenemos inspección en menos de dos horas! ¿Inspección sorpresa, señor? ¿Esta noche? El mariscal puede hacer todos los recorridos que quiera. ¿El mariscal vendrá aquí, señor? Pídale un autógrafo, Teniente Maño, y haré que la fusilen. ¡No, señor! ¡Claro que no, señor! ¡Oficial presente! ¡Descanso! ¡Informe! Archie está revisando la cerca, señor. Estúpidas pestes. Molestas, no estúpidas, Teniente. Muy bien, Archie. Me fascinan las pestes fritas. ¡Nava en descenso, coronel! ¡Hua! ¡Prepárense todos! Señor, la agenda del mariscal es completamente confidencial para la federación. ¿Cómo supo que venía? El jefe de personal de Anoki era mi subordinado. ¿Conoce al general Hauser? Dix Hauser era un teniente torpe, igual que tú, hace unos años. Llegó a general en dos años, no era tan torpe. A mí solo me llevó ocho años ser coronel. ¡Oficial presente! ¡John Rico! ¡Qué gusto, Dix! ¿Cómo estás? Bien. Quiero que conozcas a una mujer. Creo que estoy enamorado. ¿Sí? ¿Quién se fijó en ti? ¡Aquí viene! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Oficial presente! ¡Lamento llegar de sorpresa, coronel. Aunque detecto que esperaba mi visita. ¡Ja! Enfóquenos bien, sargento. Johnny Rico. El héroe del planeta Pig. Solo hice mi parte, señor. No, no. Los héroes inspiran valor. Sacrificio. ¿Sacrificio? Sí. Pidiéndonos que seamos mejores de lo que somos. Gracias. Hábleme de Roku-san, coronel. ¡Llévense esas cajas! ¿Estos granjeros pelean? Nos necesitan, pero no nos quieren, señor. El corazón es más frágil que la mente. Johnny Rico. Lola Beck. ¿Qué haces tú aquí? Soy pilota del mariscal. Para él, lo mejor. Y ya me conoces, Johnny. Claro que te conozco. La capitana Beck es la persona de la que te hablé. ¿Tú? ¿Y Lola? Dime de qué te ríes. Capitana Beck debió informarme de su relación con el coronel Rico. General sabe que a nadie le informo lo que hago fuera de turno. Es obvio que los tres tienen mucho que discutir. Invítales un trago, coronel. Sí, señor. Teniente Mannion, ¿verdad? Sí, señor. ¿Me muestra las instalaciones? Pero, bueno, tengo todas sus canciones, señor. Adelante, teniente. Sí, señor. Sígame, señor. Venga, niños. Tenemos órdenes. Qué honor. Escultada por de sus espaldas. ¿Qué opina de ellas, teniente? ¿Qué opino? Las odio, señor. A nadie le gusta lo que no entiendo. Pero solo piense en su propósito. En lo virtuoso de su creación. Perdón por molestarlo, señor, pero... ¿podría firmar mi casco? Con mucho gusto. Gracias, señor. Fue un placer. Solo sé que hoy hay muchas más pestes en esta cerca, señor. Muchas más. ¿Tal vez ya se enteraron de que yo cantaré? Oficial presente. ¡Firmes! Descanso. Caballeros. Estás confundiéndome con alguien que no es granjero. ¿Dónde consigo un uniforme como ese? Únete a las tropas. Están, ¿qué? Están, ¿qué? Están, ¿qué? Están, ¿qué? Tengo algo que preguntarles. Lo siento, jefe. No tengo esposa. Esas son las personas que nos harán perder esta guerra. ¿Por qué no hay nadie en las colonias externas que quiera luchar? Roku San era un lugar hermoso. Y ahora está en guerra. Y nos culpan por ello. Archie está desatado. Esto es. Sí. ¿En qué estará pensando? Archie no razonan. Es un buen día para feír. ¡Atención! Descanso, muchachos. Fascinante. Hoy parecen algo inquietas. Debería escucharlas. Están como locas. Abre el audio, soldado. ¿Qué está pasando, señor? Nos están probando, teniente. Nuestra lealtad, nuestra inteligencia, nuestra agilación. Disculpe, señor. Mi hermano lo adora profundamente. Claro, ¿cómo se llama? Kevin. Sé que será un buen recluta. ¿Puedo, señor? Claro que puede, cabrón. Pídale un autógrafo, teniente Manuel, y haré que la fusilen. Salud. Por John, héroe del planeta Pi. Y Lola, que hoy piloteaste como los grandes. Yo piloteo un maldito escritorio. Mis batallas son contra los números. Es lo que hago. Es lo que sé hacer. Y por eso sé que si no cooperamos todos, estamos perdidos. ¡Por la federación! ¡La federación! Escucha, Dix, Rico y yo nos conocimos cuando Johnny era un héroe de guerra y yo solo era una colegia. Fue en Bond, diez planetas, ocho días. ¿Recuerdas Turtle Day? ¿Y tú por qué conoces a Johnny? Hace tiempo era mi superior. En Ticcom. Rotación estándar. El peor año de mi vida. Dix me salvaba la vida todos los días. Oye, ¡es hora de la ejecución! Ya se dictó sentencia. Bien, bien. Sus familias ya se despidieron. Lo único que resta es que paguen por sus crímenes contra todos los ciudadanos. El ejecutor en jefe se toma su tiempo. Tal vez está enviando un mensaje. El mensaje claro y conciso de que nuestras ideas, sin importar lo atractivas que parezcan, son peligrosas. Que haya acciones y consecuencias. Que en realidad nadie vale nada a menos que forme parte de algo más grande. No, 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 no. Ahí está. Se hizo justicia. ¡Pagarán! ¡Juro por Dios que pagarán! Tranquilo, tranquilo, amigo. Oye, espera. No molestes, idiota. Parece que no han entendido una lección muy clara. Tú tienes algo que enseñarme. Bendix, vámonos. Coronel Rico, por favor. Sí, señor. Escúchame bien. Quiero que los arresten a todos. Es una orden. Sí, señor. Sargento. Escuche al general. Amigos, no son superiores a la federación. Cuiden lo que digan y hagan lo que se les ordena. ¡O nos ahorcarán! ¡No es así! ¡Depende de ustedes! Vámonos, Dix. Hay que sacar a Lola. Ya no trabajo para ti, John. No interfieras. ¿Escucharon lo que dije? ¡No interfieran! ¡Es una orden! Desde ahora, yo me defiendo solo. ¡Yo me encargo! Ahora estás violando el artículo 5. Artículo 8. Se acabó. No interfieras. No interfieras. ¡Artículo 11! Artículo 11. Lo que te hace acreedor. ¡Va la pena 86! ¡Cuidado! ¡Coronel Rico! ¡Se está excediendo! Con todo respeto, señor. Solo intentaba evitar que un viejo amigo quedara en ridículo. La amistad no significa nada al lado del deber, coronel. Y usted ha olvidado el suyo. Estamos aquí para asesinar pestes, señor. No granjeros. Arresten a los granjeros. Sedición. Y al coronel Rico también. Por desobedecer a un oficial superior. Oye, Dix. Ya basta. Johnny tiene razón. ¡Camine! Capitana Beck. Regrese a su nave. Sargento, tiene órdenes. Coronel, acompáñeme. Falla del sistema eléctrico. ¡Están entrando! ¡Están entrando! ¡Rápido! ¡Están invitándose por la celda! Rico. ¿La celda se desactivó? Estamos vulnerando el sistema. ¿Acerca? ¿Cómo pudo haber pasado? ¡Demonios activos! ¡Vuelta allá! ¡Alto! ¡Tú estás arrestado! ¿Es tu decisión final? ¡No! ¡Es una orden! Te veré en el tribunal militar. Fue un gusto verte. Sí. ¡Espeguen el pasillo! ¡Síganme! ¡Aquí viene, coronel! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Espera, simbios. ¿Quieren vivir para siempre? ¡Más rápido! ¡Por allá! ¡No! 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 ¡Atención a posiciones de defensa! ¡Deprisa! ¡Sígueme! ¡Ya! ¡Ya! ¡Haz posiciones! ¡Haz posiciones! ¡Ay, señor! ¡¡Por ellos! ¡Por ellos! ¡Por ellos! ¡Este es! ¡Dos pilas, deprisa! ¡Fuego! ¡Suck! ¡Suck! ¡Fuego! 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 ¡Coronel Rico! ¡Fórmete, niente! ¡Señor, nos están haciendo pedazos! Creo que perdí al mariscal. Bien. Todos estaremos juntos. ¡Ya saben qué hacer! ¡Quiero que los eliminen! ¡Se informe, soldado! ¡Pestes! ¡Pestes por todas partes, señor! Señor, ¿qué hace aquí? ¿Está herido? Tenemos que llevarlo a la nave. Estoy bien. ¡Soldados! ¡Por aquí! Hay que llevar al mariscal a un lugar seguro. ¡Sí, señor! ¿Qué escucharon? ¡Fuego! ¡Archie! ¡Sí, señor! ¡Lúse a la tenga! ¡Archie! ¡Archie! ¡Abre esa puerta! ¡Me copias! ¡Estás por todas partes! ¡Abran la puerta! ¡Lo he escuchado! ¡No! 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 ¡No ¡Malditas pestes! ¡Los odio! Doctor Wicks, lo pondré ahí. ¿Qué le pasó? Cuidado. Está en shock. ¿Está bien, señor? ¿Está bien, señor? ¿Señor? Estaré bien. ¡Qué alivio! Ah, espere. Cuidado. Capitán Amec, ¿cuándo salimos? ¿Qué le parece que nos vayamos ahora, señor? Señor, pido permiso para quedarme en Roku-san, señor. ¿Quiere ser un héroe, Dix? Alguien tiene que quedarse a pelear. Señor, el coronel Rico está al mando. Me vio obligado a relevar al coronel Rico. Está arrestado por actos de insubordinación. Cargos serios. Lo siento por su amigo. Tal vez su destino esté aquí después de todo, Dix. Adelante. Y suerte, soldado. Aguardo. Solo piénselo un segundo. Porque estás tomando una decisión por nosotros dos. No sé. Dix, te amo. Te adoro. Despegue, capitana. Atención a todas las unidades. Les habla el general Houser. A partir de ahora, estoy al mando de esta extracción. ¡Todos adentro! Permiso, estoy al mando de esta extracción. La corte se ha venido a todos los comandantes. Quiero un informe de detallado. Perdimos la trinchera G. ¡Avita al engeniano, general Houser, pendiente! Sí, señor. Les habla el general Houser. ¡Estoy asumiendo, hermano! ¡Retroceden, señor! ¡Acuando! ¡Mobrense! ¡Todos de pie! ¡Skinner, Héctor, tapen ese hoyo! ¡Papárense por el ataque! ¡Bomba al mano! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Escorpión! ¡Fuera, escorpión! ¡Escorpión! ¡Fuera, soltita sea! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡Fuera, fuego, fuego, fuego! ¡Fuera, fuego, 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 fuego! ¡Siga, fuego, 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 fuego! ¡Va! ¡Mobrense! Llévenos a casa, Capitán. Despegue en 5, número 1. Entendido. ¿Qué hay del General Hauser? Quiere combate. Le ordeno que despegue a mi señal. 5, 4, 3, 2, 1. No tenía idea que estaba dormido. ¡Qué suerte! No sé cómo me pudo lastimar. Sí, estuvo increíble. ¡Oficial presente! Descansen. Buen trabajo, Sargento. Gracias, Capitana. ¿El Mariscal está a salvo? Gracias a ustedes, muchachos. ¿Qué se dice, muchachos? ¡Hu-ha! ¡Sí! Continúen. ¡Qué belleza! Jefe Brittles, ¿qué tal? ¿Todo está bien? Será la primera en saberlo, Capitana. Solo estoy saludando a Bull. Disculpe, Capitana. Si es la cena del Mariscal, después de ti, Holly. Gracias, Capitana. ¿Qué dices, Jingo? Sin novedad en la cocina. ¡Uf! 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 ¿Un trago, Capitana? Estoy en servicio. También yo. Capitana Beck, escúcheme. Hoy sufrimos una gran derrota en Roku-san. Pero yo estoy convencido de que existe el balance en el cosmos y... Disculpe, señor. Estoy seguro de que existe el balance en el cosmos y de una derrota obtendremos la victoria. ¿Qué le parece? Tengo que hablar ante el consejo mañana. Bien, señor. A todos les gustan las victorias. Si me disculpa, tengo que volver a la cabina. Oiga, ¿qué no pueden arreglársela sin usted unos minutos? ¿Qué desea charlar? Claro, señor, con mucho gusto. ¡Sujétense! ¡Estemos estabilidad! Señor, por su protección necesito llevarlo a la cápsula de emergencia. ¡Holly, ven con nosotros! ¿Qué sucedió? Creo que tropecé contigo. ¡Rápido, Holly! ¡Levántate! ¡Repórtense a la cápsula de emergencia! Entendido, capitana. En un segundo estaremos allá. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Soldados! ¡Por aquí, rápido! ¡Caminen! ¿Fue un reactor, jefe? El secundario. El número uno sigue funcionando. Estoy bien. ¡Estoy bien! Abandonen la nave. Sí, capitana. Sargento Rye, el mariscal va con usted. Sí, capitana. Venga con nosotros, señor capitán. A ver, prefiero que se quede a mi lado. Sí, señor. Jefe, lleve a todos a la cápsula de emergencia. Enseguida. Tuvimos un problema en la cocina. ¡Jingo! Estúpido. ¿Estás bien? Sí. Trae al mariscal, Chick. Señor, por aquí. ¡No! ¡Chick! Rápido, bájate de aquí. ¡Quema de la detención. ¡Luz en el tierra! ¡Quema de la detención! ¡Rápido, señores! ¡A la cápsula de emergencia! ¡Vamos a estrellarnos, capitana! ¡Vamos a la cápsula! Cadena Federal, derrota en Rokuzan. El Frente de Ropuzán, clave de la defensa de la Federación, sufre una derrota sin precedente. ¿Cuántos muertos? Nadie lo sabe. Los expertos solo concuerdan en una cosa. El único responsable es el coronel John Rico, el que alguna vez fue llamado héroe del Planeta P. Ahora espera ser juzgado en un consejo de guerra en su celda de la prisión federal de Alamo Bay. Un día más y otro mitin de paz en las colonias externas. Pero esta vez es diferente por la presencia de Elmo Goni, un veterano condecorado que se volvió pacifista y que ahora dirige una creciente coalición de ciudadanos que cuestionan las decisiones de la Federación con respecto al conflicto aráclido. ¿Por qué? Yo encontré la respuesta en la fe. Y tengo fe en Dios. No eres persona. La paz a cualquier precio es un derecho humano. Tiene otro precio. La derrota en Ropuzán ha impulsado el movimiento antibélico. Resultando en la muerte de 144 estudiantes de las colonias externas y manifestantes religiosos. ¿Le gustaría saber más? Hacemos una pausa para transmitir en vivo desde la estación de Terran, donde el mariscal Omar Anoki se dirigirá a la Federación con respecto a la crisis en Ropuzán. Conciudadanos, hoy me dirijo a ustedes con un gran pesar. En estas últimas 12 horas, hemos sufrido una terrible derrota en Ropuzán. Incompetencia, en los niveles de mando más altos y la traición de aquellos que se manifiestan, cuestionan y cometen actos de desobediencia civil. Les aseguro que los responsables por la catástrofe de Ropuzán y de todo crimen contra la Federación, ya sea mayor o menor, recibirá su castigo. Esta es una guerra de destino humano que solo puede concluir en total victoria. ¡Eh, corte! Perfecto, muchachos. Muy bien. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Qué le pasa, general? No se ve muy contento conmigo. Todos entendemos la necesidad de mantener la estabilidad hasta que localicemos al mariscal. Me sorprende verlo. Yo creí que se iba a tomar un tiempo para recuperarse de su... experiencia. El mariscal me querría en la oficina, almirante. ¡Qué interesante! Estación de mando de Terran. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Bueno!!! ¡Uy! ¡Bueno! Disculpe, señor. Lo siento, señor. Teniente. Lamb. Sé que nadie debe hablar del tema, pero lamento lo que pasó con el mariscal, señor. Eso es confidencial, teniente. Fid la colgaría. Pero gracias. ¿Algo más? Ayer recibí una señal de auxilio en la estación. ¿Y cómo es que usted lo sabe y yo no? La transmisión se recibió en mi turno. Confidencial. Transcripción de la cápsula de rescate. Unidad Sierra 9 a rescate. Adelante. Unidad Sierra 9, aquí rescate. Cambio. Solicitamos rescate de prioridad para el mariscal y cinco más. ¿Qué pasó cuando dio el aviso? Nos ordenaron que lo ignoráramos, señor. Y cualquier transmisión futura. Se supone que no debo decir nada. ¿Por eso está aquí, teniente? Están allá afuera solos y nadie está haciendo nada al respecto. Señor. Nunca estuvo aquí, teniente. No, señor. Nunca. Nunca. Por órdenes del almirante, no lo fijo. Unidad Sierra 9 a rescate. Responda, rescate. Unidad Sierra 9 a rescate. Rescate, responda. ¿Vendrán por nosotros, capitana? Bueno, ¿cuánto se tardarían? Venga, doctor. Repito. Aquí Unidad Sierra 9 a rescate. Responda, rescate. ¿Alguien me escucha? No están respondiendo. Jingo, sal de ahí. ¿Por qué? Aquí estoy bien. De acuerdo. Celdas Solares encarga. Las celdas necesitan recargarse. No hay tiempo para un día en la playa. ¡Festes! Una o diez mil. ¿Quién dice que no hay un ejército ahí, escondido? ¡Ay, Dios! Yo no vi nada. Debes ser una exploradora. Hay que salir de esta playa lo antes posible. ¿Y dejaremos la cápsula? Si quieres saltar al agua cuando estas pestes vengan a comer, adelante, doctor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. ¡Cierra la boca! Tranquila, capitana. Su actitud nos está aterrando a todos. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y... Estás empezando a alterarme los nervios. No tiene derecho a hacer eso. Quítame las manos de encima, jefe. Lo está lastimando. Tenemos derecho a pensar lo que queramos. Claro. Mientras no lo digan en alto. Prepárense. Nos vamos de aquí. Un segundo. Cuando Rescate venga por nosotros, este es el primer lugar que tocará, ¿no, doctor? Supongo que sí, Bull. Hay que quedarnos aquí. Y si las pestes atacan, nos meteremos a la cápsula. Buena idea, Bull. ¿Has visto un enjambre, Bull? ¿Enjambre? Jamás. Nunca. Destrozarán esta cápsula como si fuera papel. Ay, Dios, sálvanos. Ahora, prepárense porque nos vamos de aquí. Es una orden. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios no está aquí. Se equivoca, Capitán Abeck. Está en todas partes, rodeándonos. Disculpe, señor. Todos buscamos a Dios en nuestra manera. Lo sepamos o no. ¿En verdad cree eso, señor? Sí, Holly, eso creo. No tenía idea de que fuera uno de nosotros, señor. Mientras todos ustedes buscan a Dios, yo voy a buscar la estación de Marina. Ahí tienen armas y tal vez una radio que funcione. Y solo está a 100 kilómetros. Solo está a 100 kilómetros. No tenemos raciones. Estás gordo, no las necesitarás. ¡En marcha, señores! Coronel John Rico, por incompetencia al mando. Ataque a un oficial superior y negligencia deliberada, lo que resultó en la muerte de varios soldados bajo su manto. Se le condena a pena de muerte inconmutable. Coronel, ¿tiene algo que decir antes de ejecutar la sentencia? Dese prisa y hágalo. Te veré en el infierno. Te veré en el infierno. ¿Qué rayos es esto? Tu día de suerte. Inteligencia. Confidencial. Si dice algo, terminará en la horca. ¿Listo, héroe? ¿Me vas a colgar tú mismo, Dix? Tal vez tenga un mejor trabajo para ti. Vienes mucho aquí, ¿verdad, Dix? No sabía que te interesaban los presos políticos. No, a mí no. Vengo con el mariscal. Interrogatorios. Anoki le gusta el toque personal, ¿eh? No, ¿cómo crees? No son prisioneros humanos. El cerebro que capturaste en el planeta Pi se encuentra aquí. ¿Sigue vivo? Vivo y mucho más grande. Nadie sabe con certeza cuánto viven. ¿Para qué lo usan? Anoki sentía fascinación por esa cosa. ¿Por qué decidieron de pronto salvar mi vida? Por el futuro de la Federación, Johnny. Y Lola. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Solo en ti puedo confiar. ¿Por qué amigo? Porque todos te vieron morir. Ha, 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 ha. Oh, no, no. Oh, no. ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Los veo, Jingle. Cuento dieciséis. ¿Pestes? ¿Dónde? Ay, no. ¿Por qué se detuvieron? Sigamos. Bull. ¿Qué? Tú conmigo. Seguro. ¿Nos están siguiendo? ¿Por qué? Somos presa fácil. Tal vez estemos bajo la protección de una fuerza superior. ¿Usted lo cree, señor? Lo sé en mi corazón, Jorge. Débil soy, fuerte es mi Dios. Aléjame de todo mal. Y estaré contenta sin... ¿Usted cree que nos esté protegiendo un ente superior? Cantar no hace daño. Levanta el espíritu. Y ayuda a pasar el tiempo, ¿no lo cree? No sé por qué no estamos muertos. Ni yo. Cuando mi vida llegue a su fin, nada me dañará, nunca más. Dame luz, guíame a ti, junto a ti. Y quiero estar siempre así. Cadena Federal. Es grande, es letal. Y todo el mundo tiene una opinión sobre la nueva bomba Q. A políticos y a ciudadanos les preocupa la ética de una bomba tan poderosa que es capaz de agrietar un planeta. La creación de un arma que pueda destruir el planeta sobre el que ahora estoy parado no es más que un peligroso precedente para toda la raza humana. Lo que las personas no comprenden es el número de planetas que hay en el universo y que el mismo universo a veces destruye otros planetas. La federación no puede decidir qué planeta vive y qué planeta no. ¡El señor da! Pero el señor también... ¡Quita! ¿Creen que esas pestes no usarían una bomba Q si fuera suya? ¿No se supone que somos superiores a las pestes? Tú lo has dicho, mamá. Controversias se escribe con Q. ¿Le gustaría saber más? ¡Ánimo, flota! ¡Haz tu parte! Ayer llevé a mi brigada a una zona de combate. Hoy volaré a las colonias externas. ¡Soy de la flota! ¡También soy de la flota! ¡También soy de la flota! Necesitamos pilotos. Te necesitamos a ti. ¿A mí? ¿En serio? ¿Sabes matemáticas? Tienes buenos reflejos. Y un HED de 8.1 te necesitamos. 16 años, no hay problema. Empieza a capacitarte para tu futuro. Dicen que no tenemos un buen HED, pero yo sí. Cuando te unes a la flota, nunca sabes dónde terminarás. Cuando era joven, soñaba algún día con pilotear una nave de combate. O incluso visitar santuario. La flota me ha llevado hasta la cima. Juan Alto, puedes llegar, depende de ti cuando te unes a la flota. Así que, ¿por qué no haces tu parte y te unes hoy? Te veré en la cabina. ¿Le gustaría saber más? Santuario, sede de la flota federal. Ubicación confidencial. Bien, John. Tu primera visita a santuario. Esta es la gran maravilla. Esta es. Si las pestes dan con este lugar, acabarán con la flota. Sin flota, pierden las colonias externas. La infantería móvil no podría controlarlas. El vecindario se acabaría. Y seguiría la tierra. Sí. Santuario es el secreto más grande de la guerra. Ni siquiera el mariscal sabe dónde está. Muy pocos pilotos en servicio activo conocen esa información. No me digas. Lola es una. Sí. Y si no la encontramos, estamos perdidos. Estación Shiloh. Clase Atena. Proyecto Merodeador. Te enviaré a la zona de cuarentena arácnida en cuanto estés listo. ¿Qué sabemos sobre ese planeta? Sobre OM-1, nada. Ni siquiera tenemos su posición exacta. ¿Qué hay de la señal de auxilio? ¿No envió su posición? Enolo Feet no quiere que rescaten a Anoki. No lo entiendo. Feet quiere el puesto de Anoki. Qué bueno que solo enfrento pestes. Conseguiré las coordenadas para que salgas. Entendido. ¿Pero qué te hace pensar que siguen vivos? Lola es difícil de matar. Si esta misión no está autorizada, ¿cómo conseguirás un regimiento para invadir la zona arácnida? ¿Un regimiento? No lo creo. ¿Cuántos elementos me darán? Siete. ¿Qué? Incluido tú. Me enviarás a un planeta infestado con siete elementos. ¿Por qué no dejaste que me colgaran, Diggs? ¿Por qué no los dejé? Descuida. Ya estoy reuniendo a tu equipo. No. Es mi funeral. Yo elijo a mi equipo. Como tú quieras. No son solo de exposición, ¿o sí? No los armamos para hacer solo obras de arte. Doctor, ¿cuándo se volvió religioso? Yo no la llamaría una religión per se. Es espiritual. Es diferente. Hace dos meses recibí una llamada a medianoche. Dejé de verlo una semana. Me dijo que había estado en el desierto y que lo habían probado. Era otra persona. Continúe. Todo hombre, por grande que sea, pasa por momentos de duda cuando está cansado y asustado. ¿Asustado de qué? Me dijo que esta guerra jamás terminaría. Y que si seguimos así, las pestes terminarán por destruir a la humanidad. Entonces está loco. Lo más sorprendente que habría visto. Tuvo una crisis. Le di un sedante. Al día siguiente me dijo que no me preocupara, que había hablado con Dios. Doctor, si yo le dijera que hablo con Dios, ¿me daría de alta para volar? Yo... ¿El mariscal está incapacitado? Esta es una conversación muy incómoda, capitana. Si necesito asumir el mando, necesitaré su apoyo. Los demás no entenderán. Podrían colgarnos. Su lealtad está con la federación o con el mariscal. No culpen al cocinero. Primero el mariscal. Solo agua. Bull, te cedo mi parte. ¿Seguro, señor? Necesitaremos tu fuerza. Gracias, señor. Ah, si no le importa, ¿podríamos decir una oración antes de que comamos? Claro. ¿Doctor Wicks? ¿Qué dice, capitana Beck? Voy a vigilar el perímetro, señor. Te damos gracias, señor, por la cena que vamos a recibir. Por favor, bendícenos, perdónanos, protégenos de todo mal y guíanos para hallar el camino a ti. Amén. 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 ¿Puedo preguntarle algo, señor? Claro, Bull. Vendrán a buscarnos, ¿verdad? Por usted, ¿no es así? Estamos en una misión de gran importancia, Bull. Aunque ahora no entendamos nuestro propósito. Sí, señor, pero... nos van a rescatar, ¿verdad? Supongo que usted debe saberlo, por... porque es psíquico. Sé lo que sienten los que me rodean. A veces puedo hablar con ellos, pero bueno, nadie predice el futuro, Bull. ¿Qué pasa? Precaución. Yo tengo otra pregunta. Para todos. ¿Tienen fe? Tengo mucha fe. Yo sé que sí, Jolie. Tu fe es clara y serena. Yo también quiero tener fe. Quiero creer. Es un buen comienzo, Bull. Dr. Wiggs, ¿qué me dice usted? Oh. Tengo mucha fe en usted. Cuidado, Dr. Wiggs. Soy un hombre solamente. ¡Me remoto! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¿Dónde está el doctor? ¡Ah! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Muy! ¡Cico! ¡Ayúdenme! ¡Cico, suséndate! ¡Ah! 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 ¿Dónde está Wiggs? ¡Doctor Wiggs! ¡Doctor Wiggs! ¡Wiggs! ¡Doctor! ¡Wiggs! ¡Doctor! Me alegra verlos de nuevo. Ahora todos forman parte de una misión confidencial. Si hablan de ella, los van a colgar. ¿Comprenden? ¡Comprendemos, señor! ¿Qué es el programa merodeador, señor? Aún no tengo la libertad de decirles. ¿Saldremos vivos de la misión, señor? Ya lo averiguaremos. ¿Sabe lo que pienso? La escucho, sargento. ¿Qué es un buen día para morir, señor? ¡Eso es excelente! ¡Qué bueno que piense así! Porque hoy iremos a la zona de cuarentena arácnida. ¡Soldados, prepárense! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ah, no puedo decírselo, señor. Iniciando búsqueda. Esperando ejecución. Cargo sedición. Aprobado por la almirante Nolofir. ¿Qué? Dix, pase. ¿Va a colgar a Lamb? La pelirroja de ojos tristes y boca grande. ¿Por qué? Eso le pasa a los traidores, Dix. Parece que sabe mucho de traidores, almirante. Tal vez tenga uno enfrente justo ahora. ¿También me va a colgar? Pues no sé, últimamente hay mucho de eso. ¿Qué pasará con usted cuando el consejo sepa que suprimió la señal de auxilio del mariscal? Así. ¿Y quién cree usted que se los va a decir? Si me da las coordenadas del planeta OM-1 y renuncia, mantendré la boca cerrada. Lo siento, Dix. Pero muy pronto Omar Anoki estará muerto, será honrado como un héroe de la Federación, y yo voy a ser la mariscal. Primero muerto. ¿Es su última voluntad, general? Cadena Federal. Noticia de última hora. El mariscal Anoki reunió esta mañana a los miembros del Consejo Federal para escuchar su reporte semanal. ¿Cómo está, señor? Sí, hijo. Entonces... ¡Desastre! Estalló una bomba infiltrada por un miembro de la coalición de paz de Gómez. Entre los desaparecidos, el mariscal Anoki y su asistente, el general Dick Souser. Hoy, todos y cada uno de nosotros hemos sido atacados por un hombre que demanda la paz a toda costa. Un hombre que se hace llamar ciudadano. Un hombre que se comporta como las pestes. Ese hombre es Selmo Gómez. Ese hombre es Selmo Gómez. Pacifista, autoproclamado y ahora terrorista. Hoy, él y otros miembros de la coalición de paz de Gómez son buscados en conexión con el bombazo del Consejo. Y usted puede ayudar, ciudadano. ¿Conoce a sus vecinos? Echa otro vistazo, ciudadano. Una enorme recompensa podría ser suya. Si ve algo, diga algo. ¿Le gustaría saber más? Estamos en zona de cuarentena arácnida. Eso significa que es un planeta de pestes. Podrían salir en cualquier momento. De arriba, de abajo, no sé. Cierra la boca, Gingo. Pero podrían estar bajo nosotros. Nadie lo sabe. Eso es posible, ¿no? Escúchame, Gingo. Yo te diré cuándo correr. Oiga, no puede decirme cuándo correr porque soy un cocinero. Solo sigo órdenes cortas. Ya tranquilízate. Es una maldita. ¡En marcha! No desperdicies agua, Gingo. La odio. Tranquila, Cori. Yo me voy de aquí. Quieto, Gingo. Es una orden. Capitán Abeck, tenemos que hablar. Maldita sea. Eso es justamente lo que pienso yo. No debería hablar así. Eso es blasfemo. Ni una sobrecargo sería tan estúpida como tú. Cállate. Nunca debimos haber dejado la playa. Esto es una equivocación. Ahora tenemos guerreros y... Malditos terremotos. Y perdimos al doctor. ¿Ya lo olvidaron? Y todo es su culpa. Si nos hubiéramos quedado en la playa, estaríamos recostados en la arena. Y si hubieran aparecido las pestes, habríamos saltado al agua porque las pestes no nadan. No nadan, ¿cierto? Jingo, voltea. Jingo, cuidado atrás. Ja, ja, ja. Qué graciosos. Váyanse al diablo. Yo voy a regresar a la playa. ¡No! 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 Conmigo no puedes. Está retrocediendo. No dispares. Ahorra municiones. ¡Jingo, sal de ahí ahora! Olvídelo. No es bueno que nos separemos. Vámonos, rápido. ¡Ul, dile que no son rocas! ¡Sal de ahí, Jingo! Vámonos, Holly. Señor, deprisa. No, amigos míos. Le pertenece a Dios. Oiga, ¿de qué está hablando? ¡No, Dios mío! ¿Dónde está Dios ahora? En marcha. Aunque usted no acepte, capitana, nos está escuchando. Señor. Y pronto se revelarán de nosotros. ¿En verdad lo crees, señor? Sí, Holly. Eso creo. ¿Y cómo lo sabe? Porque me está hablando en este momento, capitán. Me está hablando en este momento. Pongan atención. El equipo que operarán se conecta directamente a su sistema nervioso. Eso es excelente, señor. Por favor, desvístanse. ¿Y tú qué vas a hacer después de esta misión? Descansar unos días. Tal vez nos dejen ir a casa. ¿Casa? ¿Qué es eso? Paz y quietud. Familia. ¿Ya lo olvidaron? Sí, es lo único que quiero cuando esto termine. Estoy ansiosa de que esto termine. Para vivir de nuevo. Nadie les había dicho que en la infantería móvil la única opción es morir. Tienen que inventar un arma más grande para terminar con esto y poder ir a casa. Pronto. Sí. Adiós, pestes. Dígame qué hará usted cuando termine la guerra, señor. ¿De qué diablos están hablando? Jamás terminará esta guerra. Tome su lugar, número dos. Con que por eso no se desvistió antes. Prepárense para una biolectura de amplio espectro. DDQ 5x5. Iniciando Kama Jeta Bonza. Equipo merodeador listo. Centro de investigación subterráneo de Alamo Bay. ¿Participó en el interrogatorio del cerebro con el mariscal Anoki, general? No. ¿Entonces no sabe de los efectos secundarios? ¿A qué se refiere? Parece que todo aquel que pasa demasiado tiempo con esa peste sufre de efectos adversos tanto físicos como psicológicos. No es el caso del mariscal. Pues eso parecía. La verdad es que no entendíamos la capacidad del cerebro. ¡Almirante! ¡Bienvenido al sector seis, Almirante! Solo el personal necesario. Sí, señor. Todo el personal no autorizado salga del sector seis de inmediato. Todo el personal no autorizado salga del sector seis de inmediato. Dígame, general, ¿qué tan bien conocía al mariscal? Trabajaba con él todos los días. ¿Se enteró de que se volvió religioso? ¿De qué está hablando? General, me gustaría que viera una cosa. El expediente Anoki. Se está cargando Anoki 1136. Estas son imágenes de Anoki con el cerebro peste. Acabamos de descubrirlas. Está conectado psíquicamente con él. Se comunican. Lo entiendo. Y he venido como tu siervo, Villeme Coital. ¿Tiene nombre? Sí. Pero no es esta peste. Es posible que Villeme Coital sea una peste que jamás habíamos visto. Un ser superior aracnoideo, originario del planeta OM-1. ¿OM-1? Ahora pensamos que este cerebro se dejó capturar para obtener información desde el interior de la federación. Y Anoki usó el cerebro para comunicarse con Villeme Coital, una peste que considera un dios. Roku-san caerá como prueba de mi fe. Sí, después discutiremos los términos de la paz. ¿Anoki es responsable por Roku-san? Tenía las claves para desactivar las cercas. Hizo un pacto con la peste para dejar a Roku-san indefenso. Y ahora con esta... conversión, se ha convertido en un aliado de las pestes y una enorme amenaza para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace ahora Anoki en OM-1? Haciendo amigos. ¿No puede tener amistad con una peste? No. Por eso vamos a liquidar a esta, estudiarla y averiguar lo que sabe. ¡Cierre la compuerta! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adminente! ¿Se encuentra bien? Sí. Mírelo bien, el hombre más poderoso de la galaxia encuentra a su dios. ¿Y qué hace? Todo lo que le ordenan. Es una peste. No razona, no protesta, no se revela. Esa es la clase de actitud que gana una guerra. ¿Sabe algo, Dix? Estas pestes no van por mal camino. Esta podría ser el arma más poderosa de todas. ¿Cómo lo hace? Es fe, Bull. Eso hace con los hombres. Ay, por favor. La fe es más poderosa que una bomba Q, capitana. Sin fe no eres nada. Por eso ya no voy a escucharla, capitana. Holly, si salimos de esta, me preguntaba si... Bueno... Continúa, por favor, Bull. ¿Te casarías con un simio como yo? Solo en una iglesia, Bull. ¿En verdad? Si encuentras a Dios, me encontrarás a mí. Por lo que hemos venido. ¡Aquí está! No lo dudé ni un segundo, señor. Si no creía antes, ahora creo. Sé que todo va a salir bien. Todo saldrá bien, Bull. Conocerán el nombre de Dios. El verdadero Dios. Pilleme Coital. Cerebro de cerebros. ¿Pilleme qué? Pilleme Coital. Está aquí. Está en todas partes. Ven. Descansemos y esperemos su llegada. Dicen que Dios tiene muchos nombres, pero jamás había escuchado ese. Él es el mariscal, sabe mucho más que nosotros. Está hablando de una peste. ¿Cree que Dios es una peste? Encontró la religión, su religión. ¿Cómo que su religión? Qué locura. Eso es blasfemia. Capitana, ¿qué hacemos ahora? Lo mejor será que muera. ¿Por qué? ¿Porque está loco? ¿O porque cree en Dios como tú? ¡Es el Dios equivocado! ¡Vamos! Cuida la puerta. Ah, no soy un soldado. Eres una ciudadana. Disculpe, señor. ¿Qué sucedió? Una fuga de aire. La nave aterrizó sola. Murieron antes de atravesar la atmósfera. Unidad Sierra 9 a flota de rescate. Responda, flota. Unidad Sierra 9 a flota de rescate. Responda, flota. Entraríamos en órbita resolviendo el problema del O2, capitana. Resuélvelo. Unidad Sierra 9 a flota de rescate. Responda. Unidad Sierra 9, aquí flota de rescate. Cambio. Solicitamos un rescate de emergencia en el planeta Oscar Miguel 1 para el mariscal y tres sobrevivientes más. Servicios de Registro. ¡Acá, no! ¡Señera! ¡Señera! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Es biquemmecoital! ¡No! ¡Es del infierno! ¡Es Gacoli! ¡Esto es del infierno! ¡Gracias! No creo que podamos entrar en órbita. Pero sí podemos salir de aquí. Debemos quedarnos, capitana. ¡No, señor! ¡Vamos a irnos de aquí! ¡No! 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 ¡Notion crees! ¡No! ¡Ojgrán! ¡Señor! ¡Ha llegado el día en que me presento ante ti. ¡Que comience nuestra comunión! Unión. Sí. Sí. Es tiempo de hablar. Jingo, ¿eres tú? Este siervo habla por mí para que pueda dirigirme a ti como un hombre. Para que te sientas cómodo entre tu propia raza. Entre tus leales consejeros y subordinados, a quienes hemos hecho creyentes. Gracias, Señor. Gracias por tomarte la molestia. Me llena de amor y dicha y confianza saber que podemos crear un lazo de unión eterna tú y yo. Probro que unirás a nosotros. Para que pueda conocerte. Sabrás lo que sabemos nosotros. Y para que tú me conozcas a mí y a través de mí, a toda la humanidad. ¿Qué está haciendo? Estoy aquí para negociar la paz con un ser muy superior a nosotros. ¡Acto de esclavitud! No, Capitán Abeck. ¡La supervivencia de la raza humana! ¡Todos seremos salvados! Perdóname. Mi raza tiene mucho que aprender. Están... asustados. ¿Cómo estabas tú, Anoki? Era débil. Cuando pediste la vida de tantos hombres en Roku-san, dudé. Pero ahora entiendo que un gran avance requiere de un gran sacrificio. ¡No! ¡Tú entregaste a Roku! ¡Traidor! ¡Esa mujer sabe dónde está Santuario! Te he dado la llave que terminará con este conflicto de una vez y por todas. Así tu ley gobernará por siempre y el paraíso sea... ¡No! ¡Cerdo! ¡Mi fiado destaparás! ¡Oh, gran señor! Te lo ruego. Por favor, aleja a estas mujeres de mí y mátalas. ¿Por qué me pides esto? He hecho un gran viaje. He evolucionado. He sacrificado todo para poder crear contigo. ¡La paz! ¡Y lo están echando a perder! También buscamos a más. Pero por medios diferentes, buscamos consiguiendo. Esa es la clave de la convivencia. ¡La comunicación! Y sólo así pueden nuestras especies tan diferentes vivir unidas, en armonía y... ¡Respeto! ¡No! ¡¡Oh! ¡Se humana! ¡Señor! ¡Sí! Sus planes, la ordenación de sus ejércitos, de su flota. ¡Cielo mío es tuyo! ¡Llévame a ti, oh Señor! ¡Sí! 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 Reza conmigo, Lola. ¿Qué? Señor, escuche mi plegaria. Sácanos de este maldito lugar. Por favor, Lola, reza conmigo. No vas a lograr nada con eso. Señor, envía un ejército de ángeles y ármalos con tu fuego y con tu espada para que acaben con el mal que nos rodea. Dime qué sucede, Lola. Lola, ¿qué? Por favor, Lola, ¿no quieres vivir? ¡Sí! ¡Quiero vivir! Cuando no hay esperanza, solo tienes a Dios. Ahora, dilo. Padre nuestro. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Que estás en el cielo. Sanificado sea a Dios. Padre nuestro. Deja nosotros por la libertad u de la voluntad. Así en la tierra o con el cielo. Bien, soldados. A trabajar. Están por todas partes. Audio detectado. Buscando sobrevivientes. No nos dejes caer en tu estación. Ahí están. ¡Avancen! ¡Marcha! ¡Avanza! ¡Los veo! ¡Ontario! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para el coche, señor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Hay contacto! ¡Activa tu arma! ¡Todavía no de igual! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Padre nuestro! ¡Que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Adiós! ¡Prepárense! ¡Con todo su arsenal! ¡Esperen mi señal! ¡Ven! 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 ¡No me dejes compañeros! ¡No me dejes compañeros! ¡Sanco doble! ¡A mí! ¡Ahora! ¡Suscríbete! Ve, Lola, la casa. No, no, no. Acabaste con muchas pestes, John. Lástima que la grande escapó. Es una peste enorme. Los técnicos no saben dónde termina la peste y comienza el planeta. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso? Yo lo hice. Tú eres difícil de matar. Corte transversal de OM-1. La peste es grande. Ya la ubicamos. Ah, Capitana Beck. Me han contado mucho sobre usted. Espero que acepte el mando de mi nave, pero después de unas vacaciones, claro. Sí, Mariscal. Felicidades, Coronel Rico. Merodeador fue un gran éxito. Gracias, Mariscal. Agradezcale a Dix. Mi nueva mano derecha puede ser muy insistente. No sabía si debíamos mezclar el trabajo con el placer. ¿Estamos listos para lanzar la bomba? Cuando mande. Perfecto. Es hora de agrietar un planeta. A sus puestos. ¿Quieren hacerte general, John? Ponerte a cargo del programa Merodeador. Solo sirvo para una cosa, Dix. Dame una brigada y déjame pelear. No digas nada y piénsalo. De seguro quieren estar a solas. Los veré más tarde. Alba, gana, bonza, ahora. Quiero preguntarte si quieres... Sí quiero. ¿En serio? Maravilloso. Pero tienes que saber algo. ¿Qué? Algo cambió en mí. En ese planeta es... Treinta segundos para el impacto. Es algo que no puedo explicar. ¿Qué? Pero si quieres casarte conmigo, tiene que ser en una iglesia. ¿Qué? Veinte segundos para el impacto. Encontré la fe, Dix. Soy otra persona. Diez segundos. Bueno. Nadie es perfecto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Declinación. Cadena Federal. Sí, él se ha ido. Pero nos dejó una canción. Dona amor, ciudadano. Valor. Deber. Color. Valor. Millones lloran el fallecimiento del mariscal Omar Anoki. Guerrero, filósofo, un héroe de la federación. En toda la federación, los expertos concuerdan que, uno, Dios existe después de todo. Dos, él está de nuestro lado y tres, él quiere que ganemos. Y les tengo una buena noticia, hermanos, porque es oficial. Dios ha vuelto. Y es un ciudadano. Y es un ciudadano. Gozando de un aumento de popularidad en toda la federación, la marescal Fitt declara que, aunque la religión es aceptable, la paz no lo es. Terrorista de paz. En otras noticias, el terrorista de la paz, el Bobón Ife y 51 de sus colaboradores fueron colgados esta mañana. ¡Vuelven a cantar! En lo que muchos consideran el récord de ejecuciones en un solo día desde el siglo XXI. ¡Vuelven a ser despiadados! ¡Pero no pueden callarnos! ¡La federación no es más fuerte que el pueblo! ¡No pueden quitarme la voz! ¡No me harán callar! ¡No pueden quitarle nuestro poder! ¡Váyanse al diablo! ¡Púdrense! ¡Púdrense todos! ¡Que muera la federación! Los héroes de guerra se toman unos días para decir, ¡Acepto! A trabajar, soldados. ¿No les han dicho que estamos en guerra? Así que únete. Haz tu parte. Nos espera una larga guerra. ¡No te necesitamos! Listo para Melodador. Únete a la invandería móvil a ver si tienes lo necesario para ser un ciudadano. Hasta la vista, cabo. El servicio garantiza la ciudadanía. ¡Courage! ¡Duty! ¡Honor! ¡We call upon our troopers! ¡In this our darkest hour! ¡Our way of life is what we're fighting for! ¡The flag that flies above us! ¡Inspires us each day! ¡To give our very best in every way! ¡It's a good day to die! ¡When you know the reasons why! ¡Citizens, we fight for what is right! ¡A noble sacrifice! ¡When duty calls, you pay the price! ¡For the Federation, I will give my life! ¡Well, all is fair in love and war! ¡That's what my gunny says! ¡You're not alive unless you're almost dying! ¡These are the words I march by! ¡Duty, courage, and honor! ¡Every single day, I'm out there trying! ¡It's a good day to die! ¡When you know the reasons why! ¡Citizens, we fight for what is right! ¡A noble sacrifice! ¡When duty calls, you pay the price! ¡For the Federation, I will give my life! ¡Courage! ¡Duty, honor! ¡A noble sacrifice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!